El gobierno del Valle y la ONU buscan sellar una alianza estratégica que permitirá sacar adelante programas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de los vallecaucanos que habitan en las zonas más vulnerables del departamento. Priorizar dentro del trabajo que vamos a hacer, unas acciones integrales que podamos medir. Pienso yo que en la altura sería bueno coger y decir, bueno, vamos a hacer programas ya para jóvenes, para mujeres y ver cómo logramos hacer la integración y poder ver cómo vamos disminuyendo la violencia y la pobreza. Hoy nos han presentado lo que es ya la versión muy adelantada del plan departamental, que entiendo está en la fase final de aprobación. Y eso nos permite a nosotros alinearnos, evitar duplicaciones, asegurar complementariedades, ir de la mano esencialmente y saber cuáles son esos territorios dentro del departamento que tal vez necesitan un apoyo adicional. Durante su primer mandato, la gobernadora Dilian Francisca Toro y la ONU trabajaron juntas en el proyecto Rutas para la Paz, que hoy es un modelo de éxito, que le permitió a jóvenes de la zona rural del norte del valle comercializar sus productos para el plan de alimentación escolar.